y esa relación va a ser nada de fácil recomponer las confianzas la relación, el trato cuando pasan cosas como la que tú me dices yo creo que a nadie le gusta que le digan así yo creo que no hay para qué llegar a eso yo creo que aquí cuando hay negociaciones de este tipo hay que tratar de tener la capacidad y que el elástico no se corte y tratemos de llegar a un punto de encuentro para que las cosas avancen porque ya van 30 días entonces, claro, van 30 días son 30 días de pérdida entonces pero sabes lo que te quiero transmitir yo también, yo he estado en la mesa y lamentablemente yo siento que la mesa negociadora por parte de la empresa le quedó grande le quedó grande porque no fueron capaces de poder llegar a un encuentro nosotros siempre estuvimos dispuestos y hemos estado bajando nuestras expectativas si tú hiciéramos una cronología de lo que hemos realizado yo creo que nosotros hemos bajado bastante nuestras expectativas para buscar la solución y no alargar el proceso educativo de los niños oye, ¿y qué pasa si hoy día yo estoy poniendo estoy tirando números al boleo digamos ¿qué pasa si hoy día el colegio dijese mira, en realidad Rodrigo nosotros podemos llegar a un 5% mira, yo hoy día hoy día llegamos a la inspección a la inspección del trabajo ellos están siendo mediadores de la situación oye venimos saliendo de una reunión y bajaron bajaron más la la expectativa o el contrato colectivo lo bajaron más mucho más de lo que están ofreciendo por ejemplo en el bono arregló conflicto están siendo 10 millones de pesos ¿10 millones de pesos a cada uno? para repartir entre 100 como 111 imagínate la última negociación fueron 750 lucas entonces los días de huelga no los quieren pagar ¿por qué tenemos que asumir nosotros eso si lamentablemente la empresa no estuvo a la no estuvo a la altura ¿no?